¡Suscríbete! 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 Leyes de guerra rindiendo las calles, días de furia que no es que los paren Una truidad batalla que no tiene sentido, diré tu fuertes en el olvido Me siento hasta el final, mi lucha diaria no va a terminar Fallen de odio, yo tengo que estar, y mi amor es fuerte y lo que va a pasar Leyes de guerra rindiendo las calles, días de furia que no es que los paren Una truidad batalla que no tiene sentido, diré tu fuertes en el olvido Me siento hasta el final, mi lucha diaria no va a terminar Me siento hasta el final, mi lucha de guerra rindiendo las calles, días de furia que no es que los paren Me siento hasta el final, mi lucha de guerra rindiendo las calles